El pasado viernes 18 de noviembre se llevó a cabo una muestra de talento universitario a cargo de los alumnos del octavo semestre de la licenciatura en gastronomía de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bajo la guía de las chefs Alexia Vázquez y Blanca Salia López, quienes a lo largo del semestre fueron construyendo la propuesta con la temática del libro Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, una de las novelas más reconocidas en Latinoamérica. Las asignaturas implicadas fueron Expresión Artística y Cocina de Emociones, haciendo destacar lo aprendido durante el semestre, como el muquimono, el templete y escultura de hielo para la decoración, así como las técnicas de impregnación, cocción soubite, isomalt, papeles y nitrógeno líquido para la preparación de los platillos. Los mismos alumnos fueron los guías de esta cautivante historia que nos transportó hasta Macondo, aquel pueblo fundado por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, evocando a los personajes más destacados a través de su representación con platillos y su respectivo maridaje. En ellos se percibía su esencia, con diferentes texturas, colores, sabores y aromas, acompañados de una suave música que nos inundaron el paladar y el alma. Entre los comensales se encontraban Argelia Baltazar, Juan David Ríos, Leandro Olguín Charrez, Sergio Rodríguez, Alberto Hernández, Yasmina Leda Aguilar, Clara Serrano y Sandra Hernández, quienes fungieron como evaluadores desde sus diversos ámbitos, externando sus puntos de vista al término de la degustación. Este tipo de experiencias les permiten a los alumnos desarrollar los aprendizajes y las competencias adquiridas durante su carrera, preparándolos para el mundo real como profesionales de la gastronomía. Te esperamos en nuestra siguiente cápsula. Hasta pronto. ¡Gracias!